Los análisis realizados por la Fiscalía General de la Nación a través de la Delegada para la Seguridad Ciudadana dan cuenta que en muchas de las modalidades de extorsión y estafa se estarían generando desde los centros carcelarios del país pese a los controles y la disposición de plataformas tecnológicas por parte de las autoridades penitenciarias. Es así como la Fiscalía, en una acción investigativa conjunta con el GAULA de la Policía Nacional y el Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC, puso en marcha una ofensiva para cerrarle el paso a este fenómeno delincuencial y atacarlo desde su origen. Durante una semana se realizaron diligencias de allanamiento y registro en 22 establecimientos carcelarios en Bogotá y 19 departamentos. En los procedimientos fueron hallados 423 celulares, 900 SIM cards, 8 microSD, 7 USB, 191 cargadores y 549 armas blancas. La ofensiva se cumplió en los siguientes penales, Antioquia, Bellavista y Pedregal, Atlántico, El Bosque y La Modelo, Bogotá, La Modelo y Picota, en Boyacá, El Barne y Cómbita, en Meta, Villavicencio y Acacías, Santander, La Modelo y Palo Gordo, Bolívar, La Ternera, Caldas, Doña Juana, Cesar, La Judicial, Córdoba, Las Mercedes, Cundinamarca, La Pola, Magdalena, Rodrigo de Bastidas, Nariño, Buccelli, Rizaralda, La 40, Sucre, La Vega y Tolima, Picaleña. En la jornada investigativa y judicial fueron capturados 7 presuntos integrantes de una organización denominada Los Carceleros, señalada de delinquir en Villavicencio, Meta. Entre los detenidos hay 5 funcionarios del INPEC, quienes serían los encargados de ingresar a los centros carcelarios, celulares, SIM card y elementos tecnológicos, los cuales eran vendidos a internos por entre 200.000 a 500.000 pesos. Los precios variaban de acuerdo con la gama y antigüedad del equipo. De acuerdo con los elementos de prueba, con los equipos que se comercializaban clandestinamente, se hicieron varias llamadas extorsivas y amenazantes contra ciudadanos de diferentes ciudades de Colombia. Un fiscal especializado, Gaula, imputó a estas 7 personas por el delito de extorsión consumada en concurso heterogéneo y sucesivo. Por disposición de un juez de control de garantías, los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad. Los involucrados en la decisión son dragoneante Luis Fernando Castro Cubides, dragoneante Ángel Augusto Sarta Valdés, dragoneante Luis Alfonso Soto Vera, dragoneante Humberto Colmedares Suárez, inspector Saúl Roja Silva, Kelly Yasmín Elizalde Gómez Civil y Luis Fernando Celia Telúa, ex auxiliar. De acuerdo con la Delegada para la Seguridad Ciudadana, en 2020 se ha registrado una reducción del 15% en los casos de extorsión. Asimismo, han sido desarticuladas 138 bandas y capturadas 2.144 personas dedicadas a este delito. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.